Bienvenidos, queridos padres de familia y estimadas alumnas del segundo grado de primaria. El área que trabajaremos es comunicación. El título de nuestra clase, el verbo. Competencia Trabajar escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de nuestra clase es, hoy las estudiantes utilizarán el verbo para indicar la acción de la persona, animal u objeto correctamente al producir textos. Observan y leen, mis queridos estudiantes, los siguientes carteles. Nadia come una ensalada de frutas. Manuel lee un libro de cuentos. Ahora, mi querido estudiante, responde a las siguientes interrogantes. ¿Qué acciones realizan Nadia y Manuel? ¿Qué palabras indican que están realizando esas acciones? Según los carteles que acabas de leer y observar, vas a responder a estas preguntas. Recuerda, querido estudiante, el verbo es la palabra que indica una acción o actividad realizada por una persona, animal u objeto. Ejemplos. Ejemplos. Teresa lee un periódico. ¿Cuál viene a ser la acción que realiza Teresa? Muy bien, es lee. Las niñas cantan muy bien. Bien, ¿qué acción realizan las niñas? Las niñas cantan. Entonces, el verbo, recuerda, querida estudiante, es la acción que realiza la persona, animal u objeto. Ahora, mi querida estudiante, tendrás el reto de desarrollar las páginas 140 y 141 del libro de actividades de comunicación. Nuestra metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo superé? Gracias, querida estudiante, por prestar atención en nuestra clase. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Gracias.